hola que tal vamos con un nuevo vídeo en el que vamos a ver lo fácil y sencillo que es sincronizar un mando de la xbox en nuestro macbook air como veis comenzamos con un pequeño unboxing donde sacamos el mando de la caja y procedemos a instalarle las pilas estos mandos también sabéis que se le puede instalar una batería pero en este caso vamos a ponerle unas pilas y lo único que tenemos que hacer una vez que le ponemos las pilas es pulsar el botón de la xbox y automáticamente veis que la luz empieza a parpadear eso indica que se está sincronizando vamos al panel de bluetooth de nuestro macbook air panel de preferencias y ahí vemos los dispositivos que ya tenemos enlazados de antes y ahora automáticamente nos aparece el mando como es la primera vez que lo vamos a sincronizar le damos a conectar y ya quedaría sincronizado sin ningún problema para que lo pudiéramos utilizar en nuestros juegos también veis ha salido la ventana de que es necesario actualizar el firmware aquí podemos actualizarlo de manera inaláptica así que nada así de fácil es sincronizar un mando de la xbox en un macbook air hasta la próxima